Te suplicamos, oh amor, oh Señor, por favor, nos amas de anciano, oh Jesús, a ti hombre en tu corazón. Solo he sabido que es una buena persona. Oh, Dios mío, ayúdale, oh Dios mío, ayúdale, oh Dios mío, ayúdale, oh Dios mío, es álvaré. Lo viviremos siempre para amar y a los mayores les mentales. ¿Qué tal es ese?